Ay, pero están en barraca. Luchita, Luchita, tráeme unos escobillos que voy a barrer. Estas cuestiones que hay que seguir trabajando, tienen que estar ordenados. Los niños dejaron la tenda laca. Dale con todo, tenemos que ordenar. ¿Ya? A ver si está finadita. Este pelo maldito. Se me viene en la cara todo el rato. ¿Obleíta? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué estáis haciendo debajo de la mesa? ¿Me estáis mirando el poto? No. ¿El poto no? No, 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 un poto no, un poto no. Se lo juro, no lo he visto nada. Se lo juro por mi mancha de colcharcas. ¿Y qué está haciendo entonces? Es que he estado buscando mi lente de contacto, que he perdido uno y no he hecho contacto. ¿Cómo que lente de contacto? No te creo ni una cuestión. ¿Qué lente de contacto? ¿De contacto? Es que tengo este ojito malogrado y lo he perdido y no veo nada. Digo, no, no, no siento nada. ¿Cómo va a ir? Pues no lo va a poder encontrar con un solo ojo. ¿Qué salga de ahí? Yo sí, la verdad, no, no sé, no. Creo que mejor será que me vaya la foto antes de que caiga la noche y no vea nada. Si me permiten, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Uy, pero este gallo es un degenerado. No. Sí, yo hablas con el vecino. Me estaba mirando el poto. No, tú allí no le digas nada a nadie. Si yo creo que tú le gustas a él, por eso estaba ahí escondido mirándote. No le digas nada, que le puedes romper el corazón. Que sí, que no, que no, que sí.